Tweet, mayor que, mayor que al menos 15 muertos y 7 heridos en ataques armados en el norte de México. Nota, para enviar este contenido a varios correos debe separar las direcciones e-mail con una coma y espacio. Nuestro sistema permite un máximo de 5 destinatarios y un comentario de hasta 2,500 caracteres en el mensaje, destinatarios, remitente. Comentario enviar por, enlace compartido exitosamente, por no hemos podido compartir el enlace en este momento. Inténtelo de nuevo más tarde. Mayor que, mayor que al menos 15 muertos y 7 heridos en ataques armados en el norte de México. Un total de 15 personas fueron asesinadas y 7 heridas en ataques armados sucedidos durante esta madrugada en la Ciudad Mexicana de Monterrey, informó hoy el vocero de la Procuraduría de Justicia Estatal, Mario Pérez. Los ataques se dieron de manera simultánea en por lo menos 5 bares y en varios puntos de los municipios de la zona metropolitana de Monterrey. La capital del estado de Nuevo León, indicó el vocero. Lea, 7 de los muertos y los 7 heridos fue el saldo de los ataques a bares que presuntamente fueron cometidos por pistoleros del grupo criminal Cartel del Golfo, que dispararon contra clientes y empleados. Lea más, de acuerdo con fuentes de la Fiscalía de Nuevo León, los bares atacados estarían vinculados a las actividades del grupo criminal Cartel del Noreste, formado por ex-miembros de los Zetas. Además, en Nuevo Laredo, estado mexicano de Tamaulipas, el director de la prisión local, llamado Centro de Ejecución de Sanciones, CEDES, Humberto Vega Ábalos, fue asesinado de varios balazos por desconocidos, informaron las autoridades. ¡Gracias!